Hoy el mío no te arroba, ramado lleto, ramado lleto. ¿Eh, Manolito? ¿Todo en orden en este espectacular trasatlántico capitaneado por mí? ¡Va de margen, capitán! Pues cien soldados fusilados, dos escuelas bombardeadas y un museo destrozado. No, 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 no. El Estendo, la pasajera. No, una señorita que estaba por aquí esperando, no, 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 no sé qué. Un avión probablemente. El Estendo, esta señorita, quizás es nuestra pasajera. Al llegar a la fábrica podréis dejar vuestras cosas en la habitación Dormiréis allí todas juntas, no tenemos más sitio ¿Qué te pasa, pintada? ¿Qué dices? ¿Qué negrita ha huido del rebaño y ha entrado dentro de la cueva oscura? Yo soy Fátima Moralenca, tengo seis estrellas Michelin, una por cada mano ¿Y les hambre? Estoy haciendo un pan árabe, voy a hornearlo, te daré un trocito Bienvenida, no, bienvenida Somos Federico y Napoleón No estés asustada, ríete con ganas Aquí solo queremos hacerte feliz Fidel Brasil, la oroja, cambian muchas cosas Pero no cambiaremos tus costumbres